El consejo y el halago son buenos, pero el consejo halagoso es peligroso. Aconsejar a alguien no es algo que realmente sea fácil, porque decirle a la persona o decirle a alguien, inclusive nosotros mismos, pararnos frente al espejo y decirnos las cosas de forma halagoza es una forma muy engañosa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que nos digan la verdad para asegurarnos y no que nos engañen de una forma halagoza para pasar un momento de felicidad o tal vez de tranquilidad temporario y de repente venir una calamidad que nos tome por sorpresa sin estar preparados. Así que el halago es bueno, pero no siempre, no siempre es bueno. Y por eso debemos ser cautelosos en aceptarlo y seguir sus prácticas, sin antes analizarlas porque pueden ser engañosas. Recuerden, el halago es bueno, pero no todas las veces es seguro. Es importante que no nos enseñemos a ser halagados siempre, a que nos digan profecías que vayan de acuerdo a nuestros deseos, que nos digan palabras que siempre nos lleven a la alegría y de repente, por ventura a una alegría mentirosa y ser engañados y vivir una fantasía, construir un castillo sobre la arena. De repente, viene la lluvia, en la creciente y se lo lleva. Ahora, en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. O sea, los profetas les engañaron. ¿Por qué el motivo? ¿Por cuál razón? Los profetas también eran seres humanos, hombres. Necesitados de un mantenimiento. Como acontece hoy en día. Como aconteció en el pasado, siempre ha sido igual. Los seres humanos, todos necesitamos una forma de mantenimiento. En Israel, los profetas eran hombres y además también vivían una misma penuria del pueblo. Así como el pueblo. Y eso los hacía débiles. Y que algunos cayeran en desgracia y por eso los ponían en posición de búsqueda. Esta desgracia los ponía ellos en posición de búsqueda para sobrevivir. Llevándolos a engañar a otros de acuerdo a la confianza que ellos tenían y de acuerdo a la mina para cómo ganar confianza en estas personas y así poder aprovechar lo poco que los otros también tenían. Porque la necesidad lleva al ser humano a inventar recursos, a inventar situaciones, a desarrollar nuevos métodos cómo obtener su mantenimiento porque nosotros fuimos creados para eso, para rebuscarnos. Entonces, esta situación era peligrosa. Los padres con sus hijos en muchas ocasiones para no perturbar a sus hijos para no perturbarlos un poco. Tal vez porque quieren respetar su privacidad. Porque ya están grandes. Quieren respetarlos. Pero resulta que es un respeto peligroso. Quieren respetar su privacidad para mantener una amistad con sus hijos aunque sea peligrosa y no estorbarlos cuando es necesario. No le decimos las verdades por miedo, por temor, por respeto. Permitimos que haya un engaño en nuestro medio para no molestarlos, para que no se enojen. Y lo único que estamos haciendo está trayendo la ruina, la calamidad y no sólo para ellos sino también para nuestra casa, otros hermanos, otros hijos. Y es peligroso porque un engaño que se deja llevar, se deja arrastrar por días, por meses, acaba con cualquier clan y con cualquier vida. Yo lo voy a invitar para que analicemos qué estamos haciendo, si nos estamos engañando o si estamos andando en una verdad. Recuerde que la verdad siempre trae un poquitico de dolor o incomodidad por un momento, pero después trae mucha alegría. créanme. Entonces, yo te digo una cosa, no todo es malo, no todo es malo. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Él dijo, la verdad te hace libre, entonces con mucho cariño y cuidado hablemos la verdad. consolémonos un poco unos a los otros con la verdad. Aunque tengamos que pasar en comodidades cortas, pero nos aseguramos para el mañana no estar llorando largos días, largas semanas, largos meses. aunque parezca difícil, amando y cuidando procuremos la justicia y así estaremos seguros. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, dijo así, Jesús nos dice lo siguiente, a quien bienciere le permitiré que se siente conmigo junto a nuestro Padre Celestial. Entonces, ánimo, ánimo mi querido, ánimo mi querida, vamos con justicia a hablar la verdad, vamos con justicia a estorbar aquellos que están errados, aunque se incomoden un poco, pero mañana cuando vean que estaban errados y aseguraron su mañana por causa de que tú le hablaste las verdades, ellos van te agradecer. Y si tú ya no estás allí, van a decir, esa persona realmente me salvó, me ahorró del dolor. Yo le voy a invitar para que usted mismo coja una Biblia o coge tu Biblia y lea el libro de primera de Samuel capítulo 3 versículos 13 y dice así, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí maldición y su padre no los estorbó. ahora, ¿cuántos evangelistas hay por allí? Pastores, maestros, sabemos por allí que algunas veces por debilidad, por desconfianza, por temor, por miedo, por tantas cosas que existen, por tanta tentación que existe, no hablamos la verdad, no hablamos lo que Jesús realmente nos dice que hablemos, solamente para mantener a alguien contento, yo lo voy a invitar a usted para que con amor ame a todos aquellos que te rodean y en más allá, ama a tus enemigos, ámalos y si tú amas a tus enemigos obviamente vas a poder amar mucho más a aquellos que tú realmente es fácil amar, pero una cosa haga, nunca oculte la verdad de ellos, siempre hables con la verdad, hábleles en justicia, hábleles en amor, llámeles la atención, ahorreles el dolor de mañana, seamos justos, seamos personas íntegras y entonces vamos a ver la luz de Jesucristo, vamos a asegurar el evangelio en nuestro corazón y así mismo vamos a asegurar la salvación que nos espera y estaremos con Jesucristo, nos sentaremos al lado nuestro Padre Celestial todos juntos porque estaremos hablando la verdad con amor, con entendimiento, con justicia, estorbemos a aquellos que están errados sin importar, no importa que se enojen un poco, mañana van a agradecer y entonces tú sabrás salvado estas vidas y también habrás salvado tu propia vida, bien importante, analiza estas escrituras, primera de Samuel capítulo 3, lee allí la historia de este hombre y vas a ver cómo es importante hablar la justicia y vuelve y repasa Lamentaciones capítulo 2 y vas a ver cómo estos profetas mentirosos llevaron a la ruina a aquellos que confiaron sus vidas en el mensaje que ellos transmitían es importante que tú y yo nos incomodemos cuando nos hablan la verdad más que nosotros realmente hablemos la justicia del Señor que el Señor te bendiga y te guarde tu hombre y mujer íntegro justo, sabio y entendido de carácter y personalidad definida en Jesucristo que el Señor te bendiga y te guarde y te siga usando grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret el Señor te bendiga y te bendiga